Sí, es difícil. Nos mantuvimos muy, muy ocupados. Ser astronauta no es un trabajo fácil. Ser astronauta es una de las profesiones más emocionantes, pero para pasar unos pocos días en el espacio tienen que entrenarse durante años. Ellos también tienen que venir a trabajar todos los días y lo hacen aquí en Houston. Esta es una de las principales salas de entrenamiento. Está llena de máquinas, robots y simuladores que les permiten habituarse a lo que se van a encontrar en el espacio. Lo que me gusta mucho es que no dos días son iguales. Un día podrías estar en el espacio, ir al laboratorio de neutralidad, por seis horas de trabajo en el agua, preparar para hacer un paseo, o testar la lista para un paseo futuro que el crew en el espacio espacio va a hacer. El siguiente día podrías ir a la escuela y hablar con los niños, y empiezan a las emociones sobre el espacio y la science. El siguiente día podrías estar en un meeting donde están decidiendo cómo diseñar o construir un futuro espacio. Es muy tira, y tienes que aprender a ser buen a muchas cosas. Pero, como un astronautista, tienes que hacer muchas cosas, y tienes que ser muy buenos a todos. Pero, como un astronautista, Ahora, con el espacio 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 espacio, es más como una casa que es como un aeroplane. ¿Cuál es el espacio espacio espacio? Para el espacio espacio, tenemos gente que tiene un poco de la base de la science, un poco de la ingeniería, que sean buenos con sus manos. Porque cuando algo se rompe en el espacio espacio, la única persona que puede arreglar es la crew. No podemos llamar a alguien a la espacio espacio para arreglarlo. También estamos buscando personas que se encuentran bien con otras personas, que no se encuentran bien, que no se encuentran en un espacio 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 por meses a un tiempo sin tener ni frescas. Y es muy importante que tengan personas que se sienten bien, que no se sienten bien, que no se sienten bien, que no se sienten bien. No se sienten bien. Que no se sienten bien en la antigüedad. Y algunos personajes fueron un poco más de los días. En estos días, todos los días es muy agradable. En esta enorme piscina, de 12 metros de profundidad, los astronautas entrenan y se preparan para las caminatas espaciales. Son las 8 de la mañana en Houston y todo está listo para que dos astronautas se sumerjan durante 6 horas y media. El agua ayuda a nosotros por, básicamente, removing nuestra weight. Es una muy buena manera de simulación el ambiente ambiente. ¿Cuál es el espacio espacio espacio? Eso sería 6 horas en el espacio espacio. Es muy difícil, físico, la gloves son muy fuerte debido a la presión en el espacio. En el espacio espacio en el espacio espacio en un NBL día, yo no puedo holdar el carro de mi caro porque mi hands son tan cansado. Hay un poco de agua que puedes beber. Es un poco de agua que puedes beber. Pero, en general, es muy difícil, es muy difícil, exhausting work.